Esta canción va dedicada para el salami Salami, mi salami Te quiero con tu salami Hoy pienso en el momento en que te conocí Te sirvieron con cebollas para mí Yo pregunté quién eras, respondían así No puedo olvidar, tu nombre es salami Yo aprendí con galletitas a la vez Y que con pan yo a ti te podía comer Pero ahora dicen que no eres quien yo soñé Que estás contaminado Dicen que el 15% de lo que tú eres no es de buen agrado Que tu corazón no es buen alimento Que tú eres pupu, que bacán cagador Yo no creo eso amigo Todas esas veces que me he alimentado Todas esas ruedas que yo me he comido Junto con el queso en velorios Te comí a ti No sé cómo ser sin ti No me importa que mis amigos me llamen a mí Come salami La libra de pollo está muy caro Así no se vale No sé cómo ser sin ti No me importa que mis amigos me llamen a mí Come salami Dos mil dólares por libre pollo Así no se vale Libre sin carne pollo ¿Qué? Y sin mi salami yo me vuelvo loco Quiero a mi salami aquí a mi lado Hasta el siguiente Continúanlo ustedes Yo estoy pasado Uh, that's dominican.com Guay 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 Guay